Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más acá un lunes en la sección de ejercicios de salud y alternativas. Nosotros pues hoy como invitado estrenando nuevamente la sala con todas las restricciones del caso, Jorge Tenorio, terapeuta físico. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás? Un placer, Ryan. Buenas tardes a todos ahí en casa. Un placer estar acá. Muchas gracias, Jorge. Y hoy tenemos un programa pues bastante importante en la sección de ejercicios. Vamos a hablar del tendón rotuliano. Un tendón que pues no nos hace muy familiar escuchar ese nombre, pero es muy importante en todo lo que es la movilidad de la pierna. Nosotros pues acá en Salud y Alternativas la idea es pues ayudarle a usted a mejorar su calidad de vida y obviamente con expertos como Jorge para que nos ayuden, nos asesoren y nos instruyan. Jorge, bueno, usted me decía que aquí hay que empezar por qué es el tendón primero. Claro, esa es la parte más importante, que la gente sepa qué es un tendón. Ok. A raíz, pues de ahí va, va a partir todo lo que vamos a hablar en día de hoy precisamente. O sea, un tendón pues es la parte del músculo, la parte final del músculo, una estructura fibrosa que se encarga de unir el músculo precisamente con el hueso. Eso es un tendón. Y a partir de ahí entonces ya podemos hablar de lo que es el tendón rotuliano. Perfecto, nosotros, bueno, aquí la idea, ahí van a estar pasando imágenes y Jorge también nos va a estar ayudando acá. Entonces el tendón rotuliano podemos decir, Jorge, bueno, aquí tenemos una imagen, podemos decir que, y usted me comentaba fuera de cámaras que sería lo que está para que tendamos forrando la rodilla. ¿Podría ser así? Sí, básicamente es la estructura exactamente, parte del músculo del tríceps, la parte final de ese músculo y se une a la tibia, que es el hueso que tenemos debajo de la rodilla, pero sí le da un tipo de protección también a la rodilla. Ok, perfecto. Y como me mencionaba Jorge, pues es un tendón el cual nos ayuda a nosotros y es muy importante que usted lo tenga presente a la movilidad, porque nosotros, obviamente la idea es porque usted siga su vida normal, practique ejercicios, camine, salga, pero con los cuidados correspondientes y si tiene algún tipo de síntoma que esté indicando que usted padece ese tendón, pues verlo en un tiempo prudente. La función, Jorge, del tendón rotuliano. Bueno, yo puedo decir que es una función vital, ¿verdad? Él es el que se encarga de mantenernos en pie, de permitirnos caminar, correr, hacer deporte, o sea, es vital al 100%. ¿Cómo me doy cuenta yo, Jorge, si tengo una lesión? O sea, porque obviamente una persona que está activa, pues practicando ejercicio, ya sea que corra, ya sea que haga pesas, de alguna u otra forma va a tener algún tipo de molestia. Por supuesto, correcto. Puede ser que tal vez no realizo bien un ejercicio y le quedó esa molestia. Eso no quiere decir que tenga una lesión, pero ¿cómo sé yo? Bueno, generalmente, o sea, yo siempre le explico o le digo a los pacientes, lo más importante es, en el momento que ya usted sienta una molestia o un dolor, ya es de ponerle atención. El dolor puede aumentar a como puede disminuir, pero generalmente no deberíamos sentir, perdón, ningún dolor. Entonces, ya por ahí hay un aviso, si esto continúa, si no baja, si poniendo hielo, si poniendo diferentes cosas, no logramos hacer que el dolor baje un poco, pues entonces sí es mejor visitar a un especialista que nos pueda ayudar en esta parte, previniendo las lesiones más comunes, que en ese caso podría ser una tendinitis, que es simplemente una inflamación, o ya algo más profundo como una ruta. Yo sé que es difícil porque obviamente, pues, estamos en cámaras y demás, ¿cómo sentiría, o sea, con qué podemos comparar la sensación que puede tener una persona si le está molestando el tendón? La mayoría de los pacientes siempre te van a decir que es como un, o sea, ellos utilizan la palabra punzón, no sé cómo poder explicarlo, o sea, que realmente se siente como una espinita, es una molestia constante, los movimientos, pues recordemos que precisamente el rotuliano es el encargado de ayudarnos con tanto la flexión de la rodilla como el freno de la misma. Entonces, cada movimiento que hagas te va a molestar, entonces es un pinzamiento que va a estar ahí constantemente molestando. Ok, muy importante, ¿verdad?, que tener esto presente, porque de esta forma, pues, usted puede darse cuenta si tiene una lesión o no. En este caso, es una molestia constante, me imagino que el hecho, con solo el hecho de tratar de doblar y o flexionar la rodilla. Claro, con solo el hecho de hacer una movilización, ya vas a comenzar. O sea, que la ruta o el ajetreo diario, imposible si usted está afectado. Correcto, correcto, no, no, y es una lesión, digamos, a nivel de los deportistas, por ejemplo, los basquenrodistas, que son los que más esfuerzo y impacto hacen sobre las rodillas, es muy común que se dé este tipo de lesiones y los para totalmente, ¿verdad? O sea, no hay manera de que puedan continuar con su rutina normal, porque va a hacer que se detenga. ¿Se puede desinflamar? ¿Cómo hace uno? Claro. ¿Desinflamar un tendón rotuliano? Claro, o sea, bueno, en casa lo primero que nosotros vamos a sugerir es siempre el uso del desinflamatorio más barato que existe, que es el hielo. Ok. Eso es vital. Ya después de eso, posteriormente, si no llegamos a un punto de alivio, pues sí es importante, como te digo, ya buscar ayuda, ya sea de la parte médica, de un fisioterapeuta, para ver si hay que enviar algún tipo de desinflamatorio, si hay que dar terapia posterior, ya cosas más, digamos que más fuertes. Más específicas. Más específicas. Muy importante lo que dice Jorge. Bueno, nosotros acá en Salud Alternativas, pues le damos a usted este conocimiento, le ayudamos con el conocimiento para que usted pueda mejorar su calidad de vida. Pero, ¿cómo lo dice él? Si usted tiene algún problema de esos, puede recurrir o debe hacerlo a un especialista. Ahí en pantalla, pues también están las formas de contactar a Jorge Tenorio. Nosotros, pues, si no, lo buscamos nosotros también, si lo que quieres hacer es una consulta, para que, pues, usted esté tranquilo, tranquila y evacúe esa duda. Jorge, ¿qué tal eso de frío o calor? ¿Funciona? Que a veces se pone hielo, a veces se pone caliente. Correcto. Digamos, generalmente al inicio vamos a mandar solo frío, porque la idea es neutralizar y poder bajar el proceso inflamatorio. En el caso de frío o calor, lo que provocamos es vasoconstrucción, vasodilatación, vasoconstrucción, vasodilatación, sobre tanto el músculo como los tejidos. Entonces, la idea es, primero, neutralizar la parte inflamatoria. Entonces, sería frío al inicio. Ya posteriormente, pues, el terapeuta dará la pauta para en qué momento utilizar tanto frío como calor. Muy importante eso, porque usualmente eso es lo que más acostumbra uno. Ya le empieza a molestar la rodilla y de una vez se ponga algo frío y después cámbialo a caliente. Correcto. Primera instancia, solamente frío. Solo frío. Ok, perfecto. O sea, y en este caso, hablando de cómo desinflamarlo, pero si nos damos cuenta que ya lo que tenemos es como una tendinitis en la rodilla. ¿Cómo sabemos nosotros en que ya es algo más grave? Porque una tendinitis, ya es que nosotros no vimos el dolor a tiempo y siguió. Y siguió, efectivamente. De eso se trata. Ya son los tendones completamente inflamados. ¿Cómo se trata? Generalmente, la persona va a tener que recurrir con un especialista en ese momento, porque no hay forma de hacerlo. Ya el especialista, pues, dirá, el médico dirá si se va a mandar una ecografía, si lo podemos ver mediante una radiografía, o si va a mandar una resonancia, para ver precisamente cómo anda la calidad de la lesión. Pero sí, ya íbamos a necesitar, básicamente, ayuda profesional. Ok, ya en este caso, como lo decía Jorge, ya nosotros, pues, ahí no hicimos, más bien, hicimos caso omiso del dolor, hicimos y seguimos, ¿verdad? Muy importante, cuando estamos en el gimnasio, cuando estamos en algún tipo de actividad física, el mismo calor del momento de que usted está corriendo... Por supuesto. ...evita que tengamos ese dolor hasta después. E inclusive, a veces, y usted me va, me imagino que usted regañará a muchos pacientes. Empiezan a correr. ¿Cómo calientan? Aunque tengan el dolor, ya después de estar calientes, ya no lo sienten. Correcto. Y sí, eso está fatal. Que es muy importante, digamos, si nos vamos de ese lado, siempre que una persona va a hacer ejercicio, uno es... Es que se pasa uno, de verdad, a veces regañándolos, es importantísimo el calentamiento, el estiramiento, todo este tipo de, digamos, de ejercicio anterior o previo a una rutina normal, nos va a ayudar montones a proteger tanto los músculos como las diferentes partes del cuerpo que vamos a tener en acción. Eso es muy importante, calentarlo. Pero, Borito, si, digamos, en dado caso, yo sigo con la molestia y lo digo porque a veces, y tengo casos cercanos que lo pasan, ¿verdad? Siguen, y siguen, y siguen. Es normal, es completamente normal. Por lo menos de un 100% de pacientes que vemos nosotros, estamos hablando de que el 80, 85% no va a parar de hacer ejercicio. Y más bien ahí, si no se trata la lesión, más bien pueden quedar en que ya no pueden hacer ejercicio más. Claro, va a empeorar. O sea, son lesiones que mucha gente también, digamos, en el tipo rotuliano, llega incluso a hacer infiltraciones. Digamos, en lo personal, a mí no me gustan las infiltraciones, pero bueno, ya eso queda a criterio de cada especialista. Pero eso puede llegar incluso a romper las fibras y hacer que empeore más la lesión. Entonces, te va a aliviar por un tiempo, más la lesión va a continuar. Eso que usted mencionaba de filtrar y todo eso, infiltrar, cuando se llega a ese punto ya es como la última opción. Ya son opciones más fuertes exactamente, cuando no se ha podido bajar de toda la inflamación. Pero generalmente, con un buen reposo y una buena terapia física, el paciente, la lesión se ve muy bien. Hay personas que recurren a eso. ¿Lo recomiendas? Llegar usted de una vez a que llegan a ganar la infiltración y listo. No. Ok, primero hay un proceso que se debe de filtrar. Para eso, te digo, para mí en lo personal, última opción, una infiltración. Ok, perfecto. Muy importante, porque de hecho sí he escuchado eso, entonces ya sabemos que acá con la acostación de Jorge, esa sería la última opción que tenemos. Y obviamente, Jorge, si usted me comenta todo eso, entonces hay métodos preventivos. ¿Se puede prevenir? Por supuesto, por supuesto. Para personas que generalmente son lesiones que se van a dar por recargas musculares. Entonces, es vital el hecho de la prevención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si estamos acostumbrados ya a llevar una carga muscular fuerte haciendo ejercicios y diferentes rutinas, también tenemos que tener una rutina de descarga. Para eso estamos los especialistas, los terapeutas, masajistas y demás que nos encargamos precisamente de relajar esos músculos para evitar que lleguen ya lesiones. Ok. Y bueno, en este caso estamos hablando de personas que obviamente de alguna u otra forma se encuentran activas en la parte deportiva. Por supuesto. Hablemos del adulto mayor también, en este caso, que ellos ya sea por la edad van a empezar a tener ese desgaste. Claro. No sé si había una imagen, van a empezar a tener ese desgaste. Correcto. Bueno, esto depende mucho de las posiciones de la persona, de los padecimientos que tenga previos a esto, ¿verdad? Depende en realidad de muchos factores, pero sí, tenemos que recordar que bueno, son zonas del cuerpo, son estructuras muy ricas en colágeno y elastina. Entonces, conforme van avanzando los añitos, pues es algo que vamos perdiendo desgraciadamente. Entonces, pues sí, el adulto mayor tiende a tener mucho, mucho este tipo de lesiones. Entonces, hay que cuidarlo, hay que tenerlo constantemente en terapias preventivas, que tome productos que nos ayuden a la estimulación del colágeno en diferentes momentos. Entonces, si es necesario ya que utilice compresión con algunas vendas o algo que nos ayude precisamente a mantener un buen movimiento. Y ahora que Jorge hablaba de eso, específicamente de esa ayuda que podemos tener nosotros adicional, pues acá en Salud Alternativas también tenemos pues todo este tipo de dispositivos, rodilleras y demás que nos pueden ayudar. Y ahora que tenemos a Jorge acá con nosotros, vamos a ver qué tanto nos pueden ayudar y qué tan útiles son, en este caso también de un adulto mayor, ¿verdad? Porque no lo podemos privar de que haga una actividad perfecta. Tenemos que ayudarle y en este caso un soporte como una rodillera puede ayudarle bastante. Por supuesto que sí. De hecho, es muy, muy, muy utilizable. La mayoría de adultos mayores deberíamos utilizarlo. Ok. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir lesiones y de igual manera vamos a darle soporte necesario para que pueda ser su actividad completamente normal. En este caso, ok, y en el momento, recomendación para la utilidad de este Jorge. ¿Yo de qué momento puedo utilizaríamos? En este caso, esa que está acá, que es la que nosotros podemos adquirir también en la página de saludalternativas.com. Esta específicamente nos comentaba que es para el tendón. Esta es correcta, es para el tendón. Bueno, eso es colocarlo justamente en la zona de la rodilla, ¿verdad? En la zona baja de la rodilla. Recordemos que el tendón va a salir justamente por encima de la rótula, va a bajar por la parte anterior de la rodilla y va a llegar a engancharse con el hueso de la tibia. Entonces, precisamente, la idea es en ese punto de la rodilla poner este tipo de banda. Nos va a dar mucho soporte, es una banda que es completamente acolchonada, entonces no va a molestar y más bien lo que nos va a permitir es hacer movimiento. De flexión y de freno, sin necesidad de estarlo tratando o sentir dolor. Perfecto, una ayuda que nos podemos dar nosotros adicional. En este caso, y muy importante, la asesoría de un experto como Jorge Tenorio. Pero en este caso, también nos está indicando que sí es una opción viable para nosotros. Por supuesto. Poder ayudar con un dispositivo como este. Claro, Franklin, y no solamente en adultos mayores, ¿verdad? Esto lo podemos utilizar cualquiera que realmente nos va a ayudar muchísimo a prevenir o si ya tenemos la lesión, nos va a dar el soporte necesario para no tener dolor y no inflamar de más. Eso es lo que te iba a consultar, digamos, en el caso de una persona que, qué sé yo, una rutina normal de ejercicio. Si empieza a tener, a veces, algún tipo de molestia, obviamente puede hacer la consulta, pero podría utilizar un dispositivo como este. Puede utilizar perfectamente estos dispositivos. También tenemos este otro, que ya esto es lo que conocemos como una rodillera. Exactamente. Esto nos va a permitir compresión a nivel de la rodilla para hacer un movimiento más seguro. Ok. Entonces se puede utilizar también este tipo. Qué vacilón, porque bueno, ahorita que lo tengo acá, esto tiene acá una parte fuerte y aunque sea tan pequeñito, esto lo que está acá es lo que dice Jorge, que nos da el soporte en la parte del dolor. Correcto, justamente donde está la lesión en ese momento. Bueno, hay que probarlo, la verdad es que sí. Esa sería parte de lo que podemos ayudarnos para prevenir. Para prevenir un poco. O si ya de igual manera tenemos la lesión, es importantísimo utilizar este tipo de cosas a la hora de realizar ejercicio. Ok, perfecto. Bueno, muy importante. Y otra cosa que quiero rescatar de lo que dijo Jorge anteriormente es el hecho del colágeno, de darles el soporte a los huesos. Nosotros también acá en Salud y Alternativas tenemos todos esos productos naturales que le ayudan a mejorar esa calidad de vida. Como ustedes pueden ver, ahí en pantalla está pues la guía para que usted ingrese a la página, pueda visitarnos, pueda ver todos los productos que tenemos nosotros. Incluidos tenemos esos que acá Jorge Tenorio, experto y en este caso terapeuta físico, nos está pues ayudando a que tengamos esa opción, Jorge. Muy bien Franklin, muy bien, me parece fantástico que la gente tenga ese tipo de información y es vital para poder seguir su estilo de vida normal, poder llevar una vida completamente sana. Perfecto, bueno y nosotros pues vamos acá a comprometer a Jorge Tenorio y lo vamos a seguir teniendo para que nos ayude en la sección pues en mi caso deportiva de ejercicios con este tipo de dispositivos que en algún momento pues nos pueden ayudar a nosotros para ayudarnos ya sea hacer ejercicio o inclusive pues a veces la calidad de vida solamente estando en la casa, problemas en la mano y demás, un dispositivo como este con ayuda y terapia de un profesional pues puede ser bastante beneficioso para nuestra salud. Jorge, un tema bastante interesante que como hablamos y no nos vamos a quedar aquí un montón, pero la idea es que usted esté en casa y que pueda ser preventivo. Jorge, consejo suyo como terapeuta en este caso específicamente en la larga de la rodilla. Ok, en la larga de la rodilla pues bueno yo creo que es una zona vital en todo sentido y lo más importante es cuidarla de cualquier lesión, ¿verdad? Entonces, tanto a la hora de una caída como a la hora de realizar ejercicios, a la hora de un alto impacto en un accidente, siempre, siempre visitar a un especialista que nos pueda valorar qué es lo que estamos. Como yo les dije al inicio del programa, son zonas del cuerpo que siempre nos van a dar un aviso cuando están mal. Entonces, no pasar por encima de esas alertas y no estar pendientes precisamente de qué es lo que está sucediendo para poder seguir nuestro estilo de vida. ¿Qué más les puedo decir? Con eso tienen ustedes todas las recomendaciones que necesitan. Recuerden que la idea de nosotros es que sea preventivo, no llegar hasta estos puntos que ya usted no pueda realizar ejercicio, no pueda caminar normal. Entonces, la idea con expertos como Jorge y la ayuda de la medicina natural, en este caso nosotros podemos ayudarle a usted y guiarle para que tenga una mejor calidad de vida. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, señor Franklin. Muchísimas gracias a vos, a todos en casa, les agradezco mucho. Pues estamos para servirles también lo que necesite. Perfecto. Y ya usted sabe, ingrese a la página de saludalternativas.com, ahí va a encontrar como este producto que usted ve en pantalla y muchísimos más para que usted mejore su calidad de vida. Hablamos de cloruro de magnesio, hablamos de colágeno hidrolizado, muchísimos productos que como bien lo mencionamos anteriormente, nos va a ayudar para que esos huesos cada vez estén más fuertes, esos tendones y todo lo que tengamos en nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Buenas tardes. Nos vemos a la próxima porque sigue comprometido. Gracias, pues. Salud y alternativas más conectados. Salud y alternativas más conectados. Salud y alternativas más conectados.